una de las cuestiones que más dudas suscitan que más consultas llegan a atareao.es incluso te diría que una de las páginas más visitadas durante este último año en atareao.es es precisamente el tema de las particiones en linux si vienes de windows probablemente esto de las particiones no te suene mucho conocerás a lo mejor las unidades c y d si es que tienes d en windows 10 no sé exactamente cómo está tampoco es una cosa que me preocupe mucho pero estoy convencido que esto del particionado pues no te tiene que sonar mucho ahora bien aquí en linux es algo interesante muy interesante y que te puede dar no solamente más de una alegría sino que además te puede salvar el pellejo en más de una ocasión por esto te recomiendo encaracidamente que escuches este episodio del podcast porque voy a intentar explicarte cuáles son las recomendaciones en cuanto a lo que es el particionado de linux y también contarte cómo lo tengo yo y por qué lo tengo distinto desde luego si tú te has instalado tu distribución de ubuntu o cualquier otra distribución que hayas considerado a lo mejor has llegado a la parte del particionado cuando llegas a la parte del particionado normalmente el asistente te ofrece dos posibilidades una primera posibilidad que consiste en que tú sigas las recomendaciones del asistente y te olvides de todo el tema este del particionado con lo cual no habrás visto nada ni sepas exactamente qué es lo que hay ni nada de nada y la otra opción es que te hayas metido en la configuración del particionado avanzado en este caso en el caso de que te hayas optado por entrar en realizar la configuración del particionado avanzado verás que tienes diferentes opciones y diferentes posibilidades y aquí es donde como te decía anteriormente le puedes sacar mucho provecho al sistema de particionado mucho provecho y más de un alivio como te digo así en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar por un lado de las recomendaciones de particionado las recomendaciones por una parte en base a mi propia experiencia y por otra parte en base a las recomendaciones de diferentes vaya de diferentes distribuciones y por otro lado te voy a contar exactamente cómo tengo yo particionado mi equipo soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 112 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes de meterme en harina y explicarte todo esto del tema de las particiones de cuáles son las recomendaciones como que es que particionado normalmente hago yo y sobre todo cómo lo tengo yo actualmente montado quiero contarte un poco en qué ando metido que es normalmente lo que hago todos los jueves por una parte te voy a hablar sobre el tema de los artículos esta semana he escrito dos artículos que probablemente si estás escuchando hoy el podcast no habrás escuchado todavía o no habrás leído todavía el podcast del viernes porque no no está publicado pero si lo escuchas el sábado seguro que ya está el primero de los artículos habla sobre fdubs fdubs es una herramienta muy interesante que lo que te permite es encontrar duplicados duplicados en tu equipo sí 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 lo que estás oyendo si tienes archivos que los tienes en varios directorios con fdubs es capaz de encontrarte todo lo que tengas duplicado todos esos archivos y en base a diferentes criterios ya diferentes opciones realizar el borrado de ellos o simplemente generar un listado para borrarlos posteriormente actualmente que estamos metidos en todo esto de la basura digital en el que el concepto del síndrome de diógenes digital está a la orden del día pues tener una herramienta como fdubs seguro que te va a ser de mucha utilidad por otro lado siguiendo con el tutorial de docker en esta semana entramos por fin en el artículo que seguro que has estado esperando como agua de mayo si estamos en el capítulo de docker run es decir poner en marcha el contenedor la verdad es que ahora que estoy grabando el artículo perdona el podcast te tengo que confesar que todavía no tengo terminado el artículo de docker run estoy en ello porque me he liado muchísimo y me he liado muchísimo y te lo contaré en un podcast el proceso sobre ello a la hora de confeccionar este capítulo porque he ido paso a paso paso a paso desde hacer las cosas de la manera más básica hasta hacerlas de la manera más eficiente con lo cual es un artículo que te recomiendo encarecidamente que leas porque te va a solventar muchas dudas ya que está puesto todo con muchos muchos ejemplos y te van a ser de mucha utilidad así que como te digo mañana si no lo has leído ya te recomiendo encarecidamente que leas el artículo sobre docker y poner en marcha contenedores por otro lado sobre el tema de aplicaciones lo cierto es que hoy que estoy grabando el podcast que está yo estoy hoy en domingo aunque tú lo estés escuchando jueves quería haber publicado precisamente el lunes un artículo sobre una actualización de nautilus pdf tools pero no ha sido así no ha sido así porque me he liado muchísimo también me he liado con no solamente me he liado con docker run sino también me he liado con nautilus pdf tools bueno nautilus pdf tools y sus dos primos nautilus pdf tools y caja pdf tools es decir las tres extensiones para los tres gestores de archivos que te permiten hacer operaciones con archivos pdf la cuestión es que inicialmente quería hacer algo o sea quería primero actualizar estas aplicaciones para que estén disponibles para la nueva versión de ubuntu y luego por otro lado pues introducir nuevas características así una de las nuevas características que estoy terminando de introducir es el tema de la firma es decir que abras un pdf y que directamente puedas poner tu firma ya te contaré en el episodio probablemente del próximo lunes cómo exactamente hago todo esto del pdf cómo hago yo o cómo pongo las firmas actualmente los archivos pdf para que lo hagas tú también aunque claro ahora que ya tienes o que espero que el lunes ya tengas nautilus pdf tools pues lo puedes hacer desde allí ¿por qué me he liado? pues básicamente me he liado porque quería hacer o primero he querido he querido dotar a estas extensiones de las últimas características que están disponibles tanto en bueno en los tanto en perdona en nemo como en nautilus como en caja como en nome como en cinnamon como en mate de manera que sea una aplicación lo más o una extensión en este caso lo más visual posible y por otro lado por esto de la firma para poder que de una manera súper sencilla puedas firmar documentos sin tener que estar abriendo el documento imprimirlo firmarlo en fin todas estas cosas así que te lo recomiendo encarecidamente te recomiendo encarecidamente que escuches el podcast del próximo lunes y por supuesto que pruebes la aplicación bueno dicho esto ha llegado el momento de entrar en el turrón bueno se me olvida una cosa un pequeño detalle y es dar las gracias a todos los que estáis actualmente donando a la página recientemente dos personas que no voy a desvelar su nombre a menos que me den su autorización han hecho un par de donaciones a la página actualmente y es una cosa que tengo que agradecer estoy por encima del coste tanto de la página como del software que estoy utilizando para mantener my weather indicator con lo cual en fin muchas gracias a todos y como os digo muchas gracias a los que habéis dado donaciones si alguien quiere o cuando haga la donación quiere que lo nombre en el podcast no hay ningún problema por mí le estaré eternamente agradecido yo actualmente estoy empezando a contestar a todos aquellos que habéis hecho donaciones y que hasta el momento pues por a o por b no no sé contestado como es debido en fin bueno como digo voy al turrón al turrón del asunto al tema de las particiones de linux por qué disponer varias particiones en linux y por qué utilizar un particionamiento avanzado y no utilizar el particionamiento de que viene por defecto en ubuntu lo primero y principal home la home tienes que tener la home en un directorio o sea en una partición aparte porque pues muy sencillo por la sencilla razón de que en el momento que quieras actualizar tu sistema operativo si tienes la partición bueno actualizar o instalar otra distribución distinta o hacer lo que tú quieras si tienes tu directorio home tu unidad home en un directorio o en una partición aparte mejor dicho hacer la actualización la instalación de tu sistema operativo o lo que quieras es sencillísimo no vas a perder absolutamente nada sí que puedes tener algunos conflictos entre diferentes versiones de diferentes aplicaciones pero la mayoría de las cosas van a funcionar perfectamente con lo cual es lo más recomendable por otro lado si tienes el tema de windows pues necesitarás una partición boot efi en las notas del podcast te dejo el enlace sobre exactamente cómo tienes que hacer el tema de boot efi para que funcione con windows por otro lado sobre el tema del particionamiento recomendado yo en principio sigo recomendando que utilices una partición swap para la memoria de intercambio actualmente ya es ya está disponible desde hace varias versiones de ubuntu que utilices un archivo como unidad de particionado pero ya me he encontrado en más de una ocasión con que alguna aplicación no lo lleva bien con lo cual como te da lo mismo lo más sencillo es que instales una o sea que crees una partición swap por otro lado está la partición boot una partición boot efi específica para él y luego dos particiones adicionales más una partición raíz y una partición home respecto a los tamaños de cada una de estas particiones sobre el tema de la swap aquí cada uno dice diferentes opciones básicamente las recomendaciones van que para menos de 2 gigas tengas 3 veces la ram para entre 2 y 8 gigas tengas 2 veces la ram entre 8 y 64 gigas tengas 1,5 veces la ram y para más de 64 gigas pues que no no necesitas nada bueno ahora te digo esto es para el caso de que utilices swap con hibernación si no utiliza swap con hibernación pues la cuestión es más sencillo porque es dos veces la ram la ram y 4 gigas yo en general lo que estoy utilizando son 4 gigas mi ram es de 8 gigas pero es que la verdad estoy siguiendo desde hace mucho mucho tiempo mucho tiempo todo esto el tema este de la evolución de la swap y en muy raras ocasiones llega a tirar de swap digo teniendo 8 gigas de ram con lo cual esto es cada uno tiene que hacer sus pruebas digo que esto es la recomendación que viene en red card a mí sin embargo yo no me calentaría la cabeza si tienes un disco duro de 256 gigas que más te da pues gasta 8 gigas de swap y ya está y ya no tienes ningún problema respecto a boot y boot efi te recomiendo que le pegas un vistazo a las recomendaciones que hago yo en el artículo que he comentado allí te digo más o menos los tamaños vienen a estar en torno a los 250 megas pero realmente cada núcleo de linux son 30 megas con lo cual en poco de no sé a lo mejor en 100 megas tienen más que suficiente no es cuestión de que hagas más por otro lado está la partición raíz aquí mi recomendación es que la hagas de 50 gigas si te va a parecer una barbaridad pero no ya te digo que no porque llega un momento que te pones a instalar instalar a instalar cosas y cada vez va creciendo inicialmente esta recomendación yo la hacía de unos 15 gigas de 20 gigas luego el siguiente paso fue empezar a recomendar a 30 gigas pero es que últimamente ya me he pasado últimamente ya estoy en los 50 gigas de recomendación porque normalmente me paso ya de los 30 gigas quiero decir no llego a los 50 pero sí que estoy en 30 35 gigas con lo cual o a lo mejor en 25 pero vaya tener 25 gigas de partición root y estar ahí con la soga al cuello porque solamente tienes un máximo de 30 pues me parece una tontería y luego por otro lado está la partición home aquí la partición home yo te recomiendo que la hagas de todo lo que queda así sin tonterías esto es la recomendación que es lo que sucede que si vas a tener más más distribuciones pues esto pues lo tienes que ver de otra manera pero básicamente esta sería mi recomendación ahora dicho esto respecto a los temas en cuestión lo primero es el tema del cifrado yo te recomiendo que cifres la home pero esto es algo que como verás yo no lo tengo así y por otras cuestiones distintas luego además de esto tienes el directorio bar este directorio normalmente se utiliza por aplicaciones como apache y maria db tú normalmente no lo vas a tener utilizado porque va a ser un entorno de escritorio pero sí que tienes que tener en cuenta en ello por ejemplo para la raspberry para la raspberry sí que deberías de crear una partición específica para bar y además darle un tamaño considerable si le vas a si le vas a utilizar con apache con engines o con maria db igualmente debes de tener en cuenta algunas consideraciones sobre el tema de bar y itmp todas estas cosas las dejo en las notas del podcast por otro lado te quiero hacer una mención especial a dos directorios que es el directorio punto el directorio de tu home que es home lorenzo en mi caso barra punto caché barra zoom nails y luego otros dos directorios que son para caso de que utilices firefox punto caché barra mozilla y punto caché google chrome estos dos o estos tres directorios son verdaderos consumidores de disco se lo comen que da gusto el de los zoom nights porque son todas las miniaturas que se generan de todos los archivos que tengas en tu sistema operativo es decir cada vez que entran entras en un determinado directorio pues empiezan a aparecer pequeños pequeñas miniaturas que es una imagen según venga configurada de cada uno de esos archivos por ejemplo si son imágenes gráficas pues normalmente es una miniatura de esa imagen si es un perdona a ver si es un mp3 por ejemplo hay veces que viene la carátula del mp3 y aparece la carátula del mp3 pero estos son pequeñas miniaturas que se generan todo eso va a ese directorio y ese directorio directorio perdón empieza a crecer a crecer a crecer igual que los directorios de caché de tanto de mozilla como de google chrome o de chromium se convierten en verdaderos basureros así que te recomiendo que le pegas un vistazo a esos directorios hay una aplicación muy interesante que te permite ver de una manera gráfica todos los directorios que se llama babylon y te permiten identificar efectivamente dónde está todo eso para que lo elimines y dejes tu equipo lo más sencillo posible bueno ahora ya te he contado un poco lo que son las recomendaciones en cuanto al particionado ¿cómo lo tengo yo? vale pues yo no lo tengo exactamente así yo tengo además del directorio home o digo de la partición home perdón otra partición que se llama datos y esa partición que se llama datos es donde tengo toda mi documentación pero toda es toda todos los archivos que genero todos los a ver si me acuerdo vaya todo el código que tengo en fin todo está ahí bueno aparte de estar evidentemente en github o gitlab dependiendo de qué repositorio esté utilizando pero todo está en una partición llamada datos esa partición llamada datos la tengo con enlaces simbólicos dentro de los directorios del directorio home de manera que dentro del directorio home pero home lorenzo por ejemplo home lorenzo barra documentos es un enlace simbólico a barra datos documentos de manera que en un momento determinado con una simple con un simple y sencillo script lo que hago es nada más instalar el sistema operativo con home a un tamaño de 30 gigas como mucho lo enlazo directamente con el la partición datos ejecuto el script y ya queda todo enlazado de manera que si ahora quiero instalar otro sistema operativo otra distribución la instalo creo también su directorio home de 30 gigas y vuelvo a enlazar otra vez el directorio datos de manera que lo tengo todo enlazado así así yo cuando entro en un directorio por ejemplo en el directorio de documentos da lo mismo que entre en el directorio de documentos de ubuntu como que entre en el directorio de documentos de linux min me voy a encontrar exactamente lo mismo es más cuando entre en el escritorio de ubuntu me voy a encontrar lo mismo que cuando entre en el escritorio de linux min están los mismos archivos los mismos documentos es más las configuraciones básicas de los principales de las principales aplicaciones que utilizo como puede ser visual studio code o como puede ser la que utilizo para grabar audacity o incluso firefox todo eso está guardado exactamente en el mismo sitio con lo cual con independencia de que entre en una distribución o entre en otra siempre me encuentro lo mismo y siempre me encuentro en la misma configuración como si siempre hubiera estado utilizando el linux min aunque haya pasado un mes desde la última vez que lo utilice creo que es una configuración muy interesante es una configuración que ya comentó en un podcast hace tiempo yo creo que el tema este de los enlaces simbólicos no lo tenía pero bueno la idea es básica o sea la idea de compartir una partición con todas las distribuciones pues es lo más sencillo posible si además le pones el plus de los enlaces simbólicos pues lo tienes perfectamente todo preparado para funcionar como si lo hubieras estado utilizando desde siempre bueno espero haberte aclarado algo sobre el tema de las particiones si es que tenías alguna duda sobre ello o si te ha parecido interesante el tema de cómo tengo yo el tema las particiones pues lo puedes aplicar tú también a mí me parece una solución muy 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 interesante en cualquier caso espero que te haya gustado el podcast de hoy te recuerdo que puedes encontrar las notas del podcast en atareado.es que me dejes alguna valoración en algún podcatcher que estés utilizando tú en el servicio que utilices tú ya sea que utilices iTunes ya sea que utilices Evox en fin donde sea la cuestión es si puedes dejar esa valoración para intentar que el podcast llegue a más gente y lo conozca más gente y más gente pueda disfrutar de Linux en el escritorio o en la Raspberry o donde quiera que lo quiera tener te recuerdo como te decía que cualquier cosa que quieras comentarme me la puedes dejar en atareado.es y que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por otro lado también te recomiendo encarecidamente que escuches los podcast de la red de podcast porque hay podcast que son realmente interesantes yo diría que todos pero claro para gustos los colores por último como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor me quedo aquí a ver si consigo terminar la aplicación de Nautilus PDF Tools Nemo PDF Tools y Caja PDF Tools para que la tengas disponible el próximo lunes un saludo y a disfrutarlo un saludo y a disfrutarlo